¿Cuál es su nombre? ¿Por qué regresaste a México? Por que me deportaron. ¿Eres adicto a algo? Este, me meto a cocaína. A la cocaína, a la marihuana, al alcohol y a la éxtasis. ¿Has pertenecido a un grupo de seguridad privada? Sí, me lo hiciste, güey. ¿Qué cargo tenías? Este, huelga normal, en varias razas. ¿Tienes antecedentes penales? Sí, sí. ¿Por qué delito? Por portación de armas de fuego. ¿En dónde estuviste recluido? En Barrientos. ¿Y las personas con las cuales estás detenida, a quién conoces? Al mané y a su lado. ¿El mané está detenido contigo? Sí. ¿Él qué es de ti? Mi cuñado. El peloncito de ahí de güerito. El que yo lo conozco por el coreano. Usted era tiendero, le entregaba choque. ¿El choque a qué se dedica? Este, es el que reparte toda la droga para que la venga. Él nada más va de vez en cuando a controlar con nosotros y nos drogamos con él. Con el chuki, con el mane. ¿Y el mane? Pues se va a la ver. ¿Cuántos años tiene el mane? 17. ¿Y qué se con el chuki? Pues el chuki nomás se lo jalaba. Él y ellos eran la mano izquierda y la mano derecha. ¿Por qué te encuentras detenido? Por la colombina. Daños a la salud, delincuencia organizada. Por la colombina de Dios, delincuencia organizada. ¿Para qué organización trabajan? Para la mano colombina. ¿Cuál era tu función? Tiendero. Estudio de droga. ¿Qué es lo que hace el salado? Este, se dedica a vender droga. ¿Qué droga vendías? Marihuana y piedra. Perico, piedra y a veces nos llevaban mota. Vendiendo mota. ¿En dónde la vendías? En la leyala. En la cocagua. Aquí en la palpa. ¿Cada que te subtén de droga, cuánto te daban? Me daban lo de 22 piezas. Cuando estaban los días buenos, les entregaba 1,200 diario. ¿Tienes conocimiento de homicidios? Sí. 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 ¿De cuántos? De tres. Tres. De tres. El primero fue el del portón, donde mataron a la tormenta. Por andar robando, creo. Coméntame del segundo homicidio. Fue en los tres campos. Le dieron cuello al Joe. Porque debía bastante droga. Víctor también. Él se dedicaba a robar a todo el transporte, al alpura, al alala, al food. En la mancha. Fue en la mancha. A él lo mataron por andar vendiendo mota a un chavillo. Era un chavo flaquito, ese no lo que aguentaron ahí en el río. Al quemado. Al quemado. De un mercado blanco. Todo de la providencia. ¿Por qué lo mataron ahí? Pero por andar vendiendo droga. El federal. A él se lo mataron ahí en Garete. El tercero fue el de unos de Buda, creo que le llamaban el Buda. Junto con su novia, su esposa. En la escuela era un autolavado, pero lo fueron a dejar ahí. Le echaron la cabeza. ¡Gracias! 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 Gracias.